Desde hace un par de días estoy diciendo lo mismo y lo mismo, y es que el Partido Nuevo Progresista está entrando en un mensaje separatista, un mensaje en contra de la Junta Fiscal, un mensaje en contra de lo que puso el Congreso. Gracias, gobernador. La realidad es que hay que reconocer que en Puerto Rico hay un solo gobierno. Ese gobierno lo lidera Ricardo Rosselló. Ese gobierno no es la Junta. Y es por ello que yo he hecho un compromiso inquebrantable. Tan pronto sea gobernador y tan pronto Jennifer González, juramente, como comisionada residente, vamos a someter un acta de admisión que en vez de ser otro plebiscito, va a ser un proceso vinculante hacia la estadidad de Puerto Rico. Pues yo estoy aquí hoy para rendirle cuentas al pueblo estadista. En un foro hace unas cuantas semanas se nos preguntó a ambos si la solución del estatus venía en esta generación. El compañero Pedro Pierluisi no tuvo una contestación a la pregunta. Yo contesté afirmativamente que sí, porque vamos a trabajarlo desde el primer día. La Junta de Control Fiscal es un estorbo público en Puerto Rico. Es por eso que como gobernador no acepto ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral sometida hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Y de lo que hemos estado estableciendo para lograrlo, hicimos un compromiso con ustedes para hacer una educación y orientación estadista a través de todo Puerto Rico. Cuando estamos en campaña es fácil decir las cosas, pero hay veces donde a los políticos se les olvida las cosas que prometieron. Hay un pueblo estadista que está esperando más unión con los Estados Unidos, no la desunión que se está dando en este momento. El gobierno de Puerto Rico ha amenazado con ir en contra del Congreso de los Estados Unidos, ir en contra de la Junta de Control Fiscal. Durante todo el tiempo estuvimos criticando los anteriores gobiernos, específicamente el de Alejandro García Padilla. Pero ahora que han puesto una Junta, entonces la Junta es mala. Queremos la estadidad, pero le decimos a ese Congreso que no estamos dispuestos a obedecer sus reglas. Pero hay algo que a mí de verdad me ha puesto los pelos de punta. Yo me he puesto hasta nervioso. Y es el apoyo de Carmen Yulín a Ricardo Rosselló. Está haciéndole el gobernador entonces hipócrita al decir que ahora no, no vamos a aceptar esto. Yo creo que nunca es tarde cuando uno hace lo correcto. Si el gobernador va a demandar a la Junta, a resistir a la Junta, a desobedecer a la Junta, señor gobernador, hoy es el día que usted se crece ante los puertorriqueños. Es por eso que como gobernador no acepto ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral sometida hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, hay que decir que a cualquier cazador se le escapa la liebre. El gobernador de Puerto Rico está en este momento en el mismo bando de Carmen Yulín. Demanden a la Junta. O sea, vamos a comenzar una confrontación contra los Estados Unidos. Vamos a comenzar una confrontación contra el Congreso de los Estados Unidos. O sea, ahora, ahora que le queremos pedir la estadidad, vamos a comenzar una campaña antiimperialista. Pero Carmen Yulín Ortiz está con usted, señor gobernador. Y lo dijo, fue bien clara. Aquí está. Mire, gobernador, si usted se para de frente, demanda a la Junta de Control Fiscal, aunque el resultado sea negativo porque hay una cláusula de supremacía, pero es el principio moral, el principio ético. El país entero va a estar al lado suyo. Cuente conmigo para parársele de frente y sin titubeos a el abuso de la Junta de Control Fiscal. Cuente conmigo para parársele de frente y sin titubeos a el abuso de la Junta de Control Fiscal.